Acá tenemos a Morita. Morita nos está ayudando a cerrar el ingreso por esta puerta. Le quisimos bloquearla para que todos los niños nos ingresen solamente por una sola puerta. Y ya acá tenemos a Fresita que nos está presentando la torta de los 6 añitos de Isabel. Entonces también hicimos una torta, esta me la hizo también Luisita Puerta, la hija de Marisol y la decoró Marisol. Entonces aquí está mamá e hija, como todas unas artistas participando también de esta decoración.